Y aquí en diciembre Claudia Silva dio los cambios de Televisa que ayer en todos estaban y los dio tal cual, ¿eh? Ah, sí. Tal cual los dio en diciembre. Soy la reportera del crimen. Eres la auténtica reportera del crimen. Me metí en los noticieros así entre las cámaras. Ahora sí que mi calli se empolló, cacareó y hasta los hizo estrellados y rancheros. ¿Y ya? Pero ya salió, ¿ya lo anunció oficialmente? Ya lo anunció Televisa oficialmente ayer en la tarde. El comunicado empezó a circular ayer a mediodía, más o menos, pasadito en mediodía. Ajá. Este, y en pocas y efímeras palabras, dice lo que dijo Claudia. Ahí te va. En la noche, Denise. Media hora. De media hora. A ver, en la noche, ¿un noticiero con Denise Merker? De media hora. En vez, en vez de López Dorías. Sí, con mucha más investigación. Ajá. Y más profundo y más analítico. Sí. En la mañana, como lo dijo Claudia Silva, a Loret de Mola le cortan el programa y esa parte se la dan a Paola Rojas. Que a mí se me hace que nos escuchan en Televisa porque siempre dijimos que Paola Rojas debería de estar en la mañana porque es muy agradable y muy excelente. No, hombre, ya en ese momento dijeron. Así. Pues lo hemos estado dice y dice. ¿Emilio Claudia Silva dijo? No, pero sí, yo creo que sí nos oye. El noticiero de Paola Rojas, como lo dijimos aquí, ese sí no lo dijiste tú. Ah, no, de que nos oyen, nos oyen, pero no ellos. Ponen gente a que nos oye. Sí, sí. Queda Babalú. Queda en Fundación Televisa. Queda en la parte filantrópica. Ah, está bonito eso. Híjole, pero. Pues es como lo de Luis de Llano y Emilio La Rosa, no los corrieron, les dejaron su exclusividad durante tres años hasta que termine, pero no trabajan. Pues es lo mismo. Te dan un puesto honorario y ahí estás tú en Fundación Televisa. ¿Tú quieres hacer tu noticiero o no? Un blog con Lolita Ayala, vamos a hacerlo. No, y que le van a dar un programa de temas sociales y de salud y tú las traes que a lo mejor nunca sale al aire. A López Dóriga. ¿A Lolita Ayala? Sí, a López Dóriga le van a dar dos programas. Uno parecido al que, con el que entró a Televisa que era Chapultepec dieciocho, ¿no? O uno de los que hizo al principio de su carrera ya en la segunda etapa de Televisa. Ajá. Adela Micha se queda con la entrevista dos veces por semana en lugar de una vez por semana. Ajá. Y Broso se va de vacaciones para regresar por ahí del mes de agosto con un programa que todavía no se sabe cuál es. Semanal. Exactamente. Una vez a la semana. Fíjate que también se despidió Jaitovich. No. Jaitovich, no. Sí, 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 sí. Dijo que se va para reformar su programa y así, pero sí, el sábado. Es verdad. Yo veo a Jaitovich religiosamente cada sábado para recordarme que no soy la persona más estúpida sobre la tierra. Ok. Porque a veces uno se siente así, uno dice, seguramente hago las cosas muy mal, seguramente no tengo ingenio, seguramente estoy horrendo, seguramente tengo muy mal gusto para hacer mis chistes, seguramente no sirvo para nada. Y entonces ver a Jaitovich me recuerda que por lo menos no soy el peor. Entonces lo veo cada sábado. Es verdad lo que estás diciendo. Totalmente. Esa es la nota de ocho. Esa es la nota de ocho. Cada sábado. O sea, te aguanto tres minutos. Te aguanto tres minutos. Y luego salen tres muchachonas, pues tres muchachonas pobrecitas, pues ahí, monas. Sí. Y entonces sale, sale, este es el humor de Jaitovich. ¿Y qué pasó, chicas? Vienen vestidas como para, pues como para unos quince años en el Metro Tepalcates, ¿o qué? Ay, no. O sea, a él le parece muy chistoso aumentarle lo del Metro Tepalcates. Mira. Bueno, y si lo del Metro Tepalcates tampoco es chistoso, pero. Mira. Pero dijo que se va a su programa y que, y que se va a, pues dice que lleva nueve años reinventándose. No, que ha estado nueve años al aire y se ha estado reinventando. Y entonces pasó, y ese sí te lo aguanté todo. El sábado pasó lo mejor de estos nueve años. Y lo mejor de estos nueve años es así de, ¿cómo estaría lo peor? No, no. ¿Cómo estaría lo peor? Oye, lo mejor, y se fueron a negros. Oye, el comunicado tal cual dice así. Comunicado corporativo sobre los cambios en noticieros Televisa. Puta tension. En México y en el mundo, los tiempos siguen cambiando. No, hombre. Fíjate, las audiencias han modificado su manera de informarse y exigen productos y formas de recibir y analizar las noticias. No, bueno, hay ellos que son, bueno, los artífices del artículo sexto constitucional. Fíjate, la libertad que hay. Hoy los ciudadanos de varias generaciones demandan más compromiso, apertura y transparencia de sus medios de comunicación. Si eso demanda la audiencia, ¿por qué no llevaron nuevos elementos a sus filas? Nada más los revolvieron. Exacto, los cambiaron. Movieron las fichas. Fue lo mismo, movieron las fichas. Nada más. Bueno. Perdón. Tú síguele. Bueno. Tengo interpretación. En la decisión histórica. ¿Histórica? En una decisión histórica, así tal cual, Grupo Televisa toma la delantera, no sé, en estas trascendentes... Modestos son, ¿eh? Pero, ¿cuál la delantera? En estas trascendentales transformaciones ya anuncia el relanzamiento de noticieros Televisa. ¡Chas! Si lo que saben tomar es la retaguardia, señores. Nuestro objetivo, ofrecer al público propuestas innovadoras en la programación cotidiana. No, pues totalmente como hoy. Bajo el liderazgo de su vicepresidente, el doctor Leopoldo Gómez, con lo cual nos dicen que va a seguir Leopoldo Gómez. Que a mí me contaron que cuando recibió a Lolita, ya la Leopoldo Gómez tenía las piernas arriba del escritorio y ni siquiera se levantó para... Pásale, Lolita. Así, ¿ah, qué pasó? Pásale, Lolita. Y él así, con las piernas arriba. ¿Ese es el que salió en tercer grado? Ajá. ¿Que tiene un carisma? Por lo de veras. Respetalas, damas. No, ahí sí tiene toda la razón Lolita Ayala. Si es que se enojó y si no se enojó, que se enoje. No, no creo que se enoje. ¿Por qué? Pues mi Lolita Ayala ya no creo que se enoje. Yo creo que agarró y le dio un rosazo. Le dio lástima. Ay, sí. Un rosazo. Sí, órale, maldito. No, ella está más allá. Este dice, bajo el liderazgo de su vicepresidente, el doctor Leopoldo Gómez, Noticieros Televisa ofrecerá contenidos modernos, anclados en el profesionalismo y en la experiencia de sus colaboradores y respaldados por nuevas prácticas internas. Es decir, se acabó la prostitución, la corrupción, todo esto. Tecnologías de vanguardia, ahora sí van a comprar buen equipo. Ofertas visuales originales, no, pues sí. Y un mayor énfasis en la investigación periodística, el análisis y el debate. En todos los compromisos políticos, ¿qué pasó? Y los compromisos con todas las marcas. Bueno, los dos pilares de este relanzamiento de Noticieros Televisa serán a la par. Denisse Merker y Carlos López de Mola, los pilares. El, el, el poli yucateco y Denisse. Y Denisse. Lo bombe en París. ¿Cómo le gusta, cómo le cantaba a Carlos Marín? Carlos Marín, su nombre es Denisse. Que Denisse va a parecer, que me parece guapa, talentosa, pero que es una monja regañona, muy pintada de la cara. Es lo que parece, monja regañona, muy pintada de la cara. Que no le va como el maquillaje, pero que se pinta. Bueno. A mí me parece que hace bien las cosas. A mí también, pero el asunto es que al momento que estás en ese, ese escritorio, ya no puedes ser tan periodista. Eres lector de noticias de lo que dicen allá que digas. Perdón. Bueno, las trayectorias de ambos periodistas dentro y fuera del grupo Televisa, la de Denisse Merker, sí la de Carlos López de Mola, ¿no? Son garantía de una propuesta editorial que corresponde a las mejores prácticas del periodismo contemporáneo. Denisse Merker conducirá el noticiero en horario estelar de Canal 2 con una propuesta orientada a dar mayor profundidad a la noticia, incorporando los reportajes de investigación agudos y críticos que desde el 2005 han distinguido a punto de partida. El programa que ha dirigido y conducido con gran éxito durante 11 años, la última emisión de punto de partida será el jueves 30 de junio. Con este cambio, además de impulsar un relevo generacional, Noticieros Televisa presentará un formato de media hora ágil y de calidad internacional que con toda certeza, mira que seguros, permitirá prolongar el liderazgo en audiencia y la influencia que en este espacio ha mantenido por décadas a la pantalla. Carlos López de Mola dirigirá el nuevo espacio informativo matutino estelar de Canal 2 y encabezará las transmisiones especiales de Noticieros Televisa sobre los acontecimientos más relevantes. Lo hará con el estilo y los atributos que lo llevaron a posicionar el espacio de la mañana como un referente indispensable con revelaciones exclusivas, entrevistas a las figuras de mayor peso en la vida pública nacional e internacional y coberturas desde los lugares donde se genera la noticia. O sea, esto es pura paja. El nuevo programa tendrá hora y media de duración y sus contenidos estarán enfocados en investigación, en la análisis y el debate en una apuesta de Noticieros Televisa por ofrecer una visión fresca y dinámica del prismo frontal, directo, incisivo y plural. Esto lo escribió una alumna de primer semestre de comunicación. Por parte de esta transformación integral, Lolita Ayala, dejará el noticiero vespertino de Canal 2 después de 29 años, qué malagradecidos, de ser favorita por las familias mexicanas. Si es favorita, ¿por qué la mandan a la fregada? Sí, favorita. Fíjate, te endulzo y te doy una patada, ¿no? Te adoro, eres la vanguardia, haces un cambio en la televisión constantemente, ¿por qué te quito? Bueno, su simpatía, cariño y profesionalismo y sobriedad, cualidades de las que todos sus compañeros estamos orgullosos, marcaron una época en la televisión mexicana. Mucho va pasando, Lolita, y se hacen high five, así, ¡uh! ¡Le hacen la ola! ¡Qué orgullo, eh! Le hacen la ola. Rosas, le tiran rosas cuando pasa. Lolita, quien ha dedicado gran parte de su vida a apoyar causas de la sociedad civil, trabajará estrechamente con Fundación Televisa, es decir, la mandan al rincón. ¿Qué? Falta mucho papá pitufo. Muy poquito ya, ya, muy poquito, muy poquito, ya no se enoje, mijito. Por su parte, Joaquín López Dóriga, quien anunció el pasado lunes, el final de su tarea, al frente del noticiero nocturno, conducirá dos nuevos programas semanales. Uno de ellos presentará una mesa de análisis, me imagino como tercer grado, y debate. Bueno, le van a analizar, ¿qué? Los riñones, la próstata, todo, necesita mucho análisis. Se va a llamar el proctólogo, y debate sobre temas de coyuntura en un formato novedoso para la televisión mexicana. El otro será una emisión semanal de entrevistas y reportajes especiales. Llamado Juay de Rito. Rememora. Estaría bueno. ¡Bueno, genial! Rememora a Chapultepec dieciocho, el proyecto que relanzó su carrera periodística en Televisión Nacional. Si no sabe pronunciarla, ¿che? ¿Por qué le ponen? ¿Me venías a Chapultepec dieciocho? Bueno. El programa de este muchacho. Lo demás, te lo voy a resumir, aunque no es albur. Pero, por favor. Adela Micha, Adela Micha, que le ponen, le ponen, también dice, guapísima, maravillosa, inteligente, pero se queda dos veces por semana con sus entrevistas. Carliberia Sánchez llevará el noticiero vespertino. Paola Rojas, la conductora del noticiero con mayor audiencia de Foro TV, estará al frente de una revista matutina de entretenimiento e información que será transmitida diariamente por Canal 2. Se trata de un formato respaldado por la gran capacidad de Paola Rojas para abordar temas diversos de interés para los televidentes. Esto no dice nada. ¿Sale hoy? No. Después sigue hoy. Después sigue hoy. Hubiera sido una buena noticia. Hubiera sido buena. Pero la comparación va a ser espantosa. Paola Rojas, guapa, inteligente, simpática, y luego van con las analfabetas. Julio Patán estará al frente del noticiero Hora 21 de Foro TV. Después de seis años, por otro lado, estoy resumiendo y no es albur, ¿eh? Después de seis años de segunda temporada del mañanero, entrará en un periodo de descanso a partir del 24 de junio, Fausto Ponce. Un nuevo centro de noticias en las instalaciones de Televisión Chapultepec con la tecnología más vanguardista para la captación y divulgación de información serviría para el marco de este relanzamiento de Noticieros Televisa que comenzamos a ver en pantalla a partir el 22 de agosto de este año. ¡Ay, otra cosa! Paralelamente, Noticieros Televisa producirá series históricas que enriquecerán la generación de contenidos. ¡Falta mucho, papá pitufo! Ya va a acabar. Ya, chan-chan. Ya. Bueno. Es decir, movimos las fichas. Y ya. Y ya. Las acomodamos. Las acomodamos. No movieron nada, los van a correr a todos. ¿Por qué? A todos los que dicen que los van a poner a hacer otra cosa, los van a correr. A esos. Ah, sí. Pero, por ejemplo, lo que me gusta a mí es mi Carla Iberia. Mi Carla Iberia que más nos pagó el desayuno a Fausto y a mí. Nada más por eso. No, no es cierto. Y Paula Rojas. Sí, también. Pero los demás, mi Dennis Merckes va a aguantar tres minutos en la noche. Mientras no quiten al doctor Netas y la terapia intensiva. Que es lo mejor de la noche. Mientras no quiten la terapia intensiva, todo bien. Si la quitan, me voy a enojar muchísimo con ello. Ahora viene la segunda parte que es un telerovela. Regresamos a Dispara, Marcón Dispara a través de MBS Radio.